Miren a Yali, Regia, dos hijos, dale. Yo tuve la oportunidad de conocerle a Yali cuando todavía formaba parte de la orquesta Takúmer, si no me equivoco. Y ahí se hizo mi amiga, es mi amiga, le aprecio un montón y desde aquí un saludo. Linda, ¿no? Regia la Yali, miren ese cuerpazo de la Yali. Linda, linda, de verdad, Yali, desde aquí te mandamos un saludo, te queremos, Yali. Saludito para ella, de verdad, bellísima Yali. Ya quisieras tener todo el cuerpo de Yali hoy. Oye, pero yo me contento con mi físico. Sí, pero tú no tienes ni un hijo, tienes veintitantos años y estás todo pichabulla ahí. Oye, pero ella no madruga, pues, ¿no? Pero, ¿cómo está pichabulla ahí? Ay, 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 todo pichabulla está la Yali, ojalá. Oye, oye, acá, acá te ha crecido el chido, ¿no? ¿Cuántos años tiene Yali? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué quieres que divulgue mi intimidad? Ajá. Bien, vamos a la pausa.